El amanecer de este domingo en la Perla del Sur se vistió de galas cuando jóvenes de la provincia protagonizaron un trabajo voluntario en saludo a los aniversarios 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 61 de la Organización de Pioneros José Martí. Alrededor de 200 estudiantes y trabajadores de los municipios de Rodas, Abregos, Aguada y Sinfogos sembraron 5 hectáreas de caña en la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Laos, de la empresa azucarera 14 de julio, primera del país en cumplir el plan de producción de azúcar y entre las más eficientes del país en la última década. El porqué de la selección de esta VPC para la jornada productiva en la víspera de los cumpleaños de estas organizaciones juveniles lo corrobora el director de la empresa azucarera 14 de julio. En los años 90, 80 se molía casi el 40% de esta unidad y tenemos que rescatar esta unidad porque en dos años nosotros pensamos con estas 93 medidas y con lo que se está haciendo en esta misma unidad se va a detener el decrecimiento cañero y vamos a tener más caña propia para que el central de Don Joromuela pueda moler los 150 días solo y pueda hacer una zafra solo más de 150 días y hacer más de 35 mil toneladas de azúcar que es lo que le hace falta a la empresa. En momentos que la producción de azúcar está deprimida por la falta de materia prima los jóvenes sinfogeros contribuyen a propósito de que este año se plante una alta cifra de hectáreas vacías en la entidad y otras de la provincia. Hoy estamos los jóvenes de toda la provincia involucrados en un trabajo voluntario de carácter nacional también en salud del 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de la organización del pionero José Martí. Y aquí los jóvenes aportando a la economía de nuestro país que es la tarea de orden que hoy tenemos. Tras construir la faena encabezada por la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia, Marídez Fernández López, un grupo de estudiantes y trabajadores de toda la provincia recibieron el carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Primitivo González, Noti Sur. ¡Suscríbete al canal!